que nos permite reconocer ese lenguaje compartido y al mismo tiempo todas las peculiaridades. Por ejemplo, el desarrollo de la música sinfónica, antes que la sinfonía, cuando vamos a los conciertos brandeburgueses de Bach o las suites orquestales de Bach, nos damos cuenta que las suites son justamente una serie de movimientos dancísticos y la estructura es totalmente francesa y proviene de la danza francesa y justamente esto es lo que muestra Levantay. Entonces, no podemos entender la música orquestal de Bach sin aludir directamente al movimiento dancístico, barroco, francés. Entonces, nos damos cuenta que los puentes y los vasos comunicantes son extraordinarios, inagotables. Aquí estamos haciendo un pequeño énfasis en algo que tiene una dimensión aún mucho mayor. Por supuesto, sí. Este es como un primer ejercicio, ¿no? Tal vez para acercarse y hasta despertar esta curiosidad por hacer como tú haces muy bien, ¿no? Explorar, entender, ¿no? Y jugando en las tendencias. A mí me gusta mucho como buscar en el pasado para entender por qué las cosas son como son ahora. Y mira, no faltan los creadores que dicen que el verdadero progreso está en mirar hacia atrás. Claro. Sin nutrirnos, porque en humanidades y en arte, a diferencia de las ciencias naturales, no hay verdades provisionales que sean sustituidas cuando una hipótesis es desechada y una nueva teoría, una nueva hipótesis sustituye la verdad anterior. En arte y en humanidades, la verdad es acumulativa. Entonces, tan veraz es la danza barroca francesa como la danza contemporánea de Quebec. Tan veraz es Martha Graham como fue Margot Fontaine. Entonces, en ese sentido, no tenemos por qué renunciar a una herencia cultural de la que nos podemos nutrir amplísimamente. Dicho de otra forma, en arte y en humanidades podemos darnos el lujo de ser de veras omnívoros. No tenemos por qué reducir nuestra ingesta. Claro, a un camino, a un lenguaje. Así es. ¿Y qué te parece si invitamos al público a ir entrando en materia? Vamos a compartirles un poco de música de este primer espectáculo de viaje en Europa de la compañía francesa Levantai. Y podemos escuchar un fragmento de la parte que corresponde a Francia, que son las fiestas venecianas de Campra. Estupendo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, yo considero que en el transcurso de un festival se debe dar cuenta de manera contrastante y como decía antes, equilibrada y complementaria de tendencias artísticas distintas. Hace todavía unos 40 o 50 años era realmente infrecuente que supiéramos como espectadores, como auditores, cuáles eran las prácticas interpretativas de antaño. ¿Por qué? Lo mismo en teatro, que en danza, que en ópera, que en música, es decir, en las artes representativas, las artes recreativas, las artes que requieren de un intérprete, de la mediación de un intérprete. La última tendencia que podía tener ya un tiempo largo era la que prevalecía y no había la exploración, como mencionábamos antes, de un pasado del cual nutrirnos. No es en forma alguna irrelevante que en el transcurso del siglo XX, junto con las grandes vanguardias, es decir, la ruptura de lo que hay en un momento dado como un canon establecido de manera preponderante, mirando hacia el frente, digamos, rompiendo, atreviéndose, y bueno, así surge buena parte del movimiento de danza contemporánea, y esto se puede extender prácticamente a las demás disciplinas de artes escénicas y música. Surge, en paralelo, una suerte de visión historicista de gran atención por todo aquello que el pasado inmediato había desdeñado. Curiosamente, cuando pensamos en los grandes compositores de danza barroca, por ejemplo, pues eran compositores prácticamente soslayados. A principios del siglo XX era imposible estar escuchando música de Rameau o música de Lully, por ejemplo, prácticamente imposible, o Campra, que acabamos de elegir un fragmento, porque eran compositores que no pertenecían al pasado inmediato, entonces lo que se hacía era la música del romanticismo del siglo XIX, que sigue siendo, claro, importantísima, valiosísima, pero no proviene de la nada, no surge, no hay generación espontánea. No, por supuesto. Entonces, creo que de eso se trata también la programación de un festival. Darnos cuenta que los puentes que comunican un producto cultural con otro se van construyendo a lo largo del tiempo. En un festival simplemente enfocamos la mirada sobre algunos aspectos de ese gigantesco bosque. No dejamos de ver el bosque, nos acercamos, nos alejamos, vemos en detalle algo, en este caso la danza contemporánea y la danza barroca, con todos los elementos nutricios que hay detrás. Mira, déjame poner un ejemplo adicional o un par de ejemplos que no son coreográficos, pero que tienen que ver con la manera como se integra un programa artístico. Vamos a presentar en el transcurso del festival de este año dos conciertos de un grupo musical llamado Armónico Tributo, austríaco, que actúa en un mismo espectáculo con un grupo musical llamado Misafir, que es turco. El programa Turcaria, Turcaria 1683, se refiere al asedio de Viena ocurrido en el siglo XVII, cuando los turcos otomanos estaban a punto de conquistar Viena. Fue un hecho cruento, un hecho lleno de incidentes de tipo militar, dolorosos, como cualquier guerra, pero al mismo tiempo permitió ese encuentro que Europa empezara a consumir café. Que los instrumentos turcos, como címbalos, triángulos, ciertas formas de tambores, etc., básicamente instrumentos de percusión, se incorporaran a las orquestas, se utilizaban inicialmente como efectos exóticos y después ya como parte del discurso musical habitual de cualquier sección de percusiones. No solo eso, aún de modo más importante, se pudo conocer que los otros, los demás, en este caso los turcos otomanos, tienen aspectos distintivos, aspectos discrepantes con la cultura cristiana preponderante en Viena, o en el resto de Europa, pero al mismo tiempo hay muchísimas afinidades y similitudes porque se pertenece a una misma especie. Entonces, ¿qué sucede? En un festival, un programa como esto, nos da cuenta de ese afán de confrontación y de hallazgo de un lenguaje común. Porque al final de cuentas, en un festival, la variedad estilística entre las distintas disciplinas, en origen, en maneras, en contenido específico, da cuenta precisamente de todo aquello que distingue a los pueblos entre sí. Se afirman las identidades, incluida la del país anfitrión, la del público receptor, es decir, nuestra propia identidad. Y por otra parte, existe la posibilidad de construir un lenguaje común porque hay muchas más afinidades que desencuentros en ese lenguaje expresivo, en este caso, la danza. Entonces, me parece que cuando hablamos de la integración de un programa, justamente estos contrastes y esta complementariedad resulta particularmente atractiva. El público, quizá, en primera instancia, no tenga necesidad de leer estos criterios, digamos, de programación, criterios conceptuales, que se convierten, pues sí, en una referencia para el trabajo interno. Pero al final de cuentas, cuando se ve un programa debidamente articulado, esos criterios resultan evidentes por virtud del resultado artístico. Aunque no puedan pasar por el tamiz racional, eso es secundario, quizá ese es trabajo del programador, trabajo de quien está haciendo la selección. Es decir, no se programa por mero capricho. Claro, no tiene una... Ni siquiera por mero gusto. La lógica, sí. Exacto, debe haber una lógica orgánica que permita que el resultado sea armonioso. Y bueno, tratamos de que así, de manera representativa, la danza lo sea. Muy bien, pues vamos a seguir platicando con el maestro Sergio Vela, pero vamos a ir a un breve corte. Fuete, en un momento regresamos. Estamos de regreso en Fuete. Ya estamos de vuelta en Fuete esta noche con un invitado muy especial, el maestro Sergio Vela, que nos está compartiendo el programa de danza que este año presenta el Festival del Centro Histórico, con dos espectáculos particularmente interesantes, porque nos hacen esta conexión de la que hemos estado platicando con el pasado, de las cosas que vemos ahora. Y bueno, hemos estado platicando de las funciones que presentará la compañía francesa Levantay en el Teatro de la Ciudad. ¿Qué días? La tenemos miércoles 16, jueves 17, viernes 18 en el Teatro de la Ciudad. Además es un recinto maravilloso, ¿no? Precioso, precioso. 8.30 de la noche, las tres funciones. Pues yo espero que el público se anime a conocer esta parte del pasado. Muchas veces vemos ejecutantes de danza que no acaban de entender de dónde viene el lenguaje que tienen que utilizar todos los días. No saben en dónde se origina o qué razones hay para que tengan que trabajar su cuerpo de cierta manera. ¿Sabes qué ocurre? Cuando advertimos cuáles son los orígenes de lo que hacemos, es como una especie de impacto emocional, psicológico. Los griegos hablaban de anagnórisis, ¿no? Cuando reconocemos un personaje, no sé, Ifigenia reconoce a Orestes, por ejemplo, se reconocen como hermano y hermana. La anagnórisis es un choque psicológico muy fuerte, transformador. Entonces, cuando reconocemos, cuando ocurre la anagnórisis de nuestros orígenes estilísticos, de nuestras escuelas, en fin, creo que se enriquece profundamente la experiencia. La toma de conciencia es mayúscula. Así que, bueno, pues sí, ningún movimiento artístico surge de la nada. Y así llegamos a este segundo espectáculo que presenta el festival, la compañía Le Carré de L'Homme, porque además Daniel Denoyer, la directora, es una de las figuras más importantes en este momento en Quebec. Tiene una trayectoria ya de unos 30 años al frente de su compañía. Y ella empezó en la danza clásica, como sucede con muchos creadores de danza contemporánea. Estudió danza clásica, estudió música clásica, y en algún momento empezó como a descubrir que había otras cosas más allá y decidió explorar. La danza contemporánea que además tiene esta tendencia ahora a enriquecerse de otras disciplinas, lo visual, la creación sonora también. Y nos trae un espectáculo que yo he visto ya algunos videos promocionales, algunas tomas incluso de ensayos. Es de veras notable. Justamente, mira, yo quisiera destacar, lo mencionaba al comienzo, Quebec ha hecho una gran apuesta al desarrollo de las artes estéticas.